Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Angry Penguins, este juego que estáis viendo por aquí en pantalla Es un proyecto NFT, una colección NFT que además más adelante va a tener una especie de juego, vale? Por lo tanto, es bastante interesante que ya vayamos informándonos acerca del proyecto, vayamos haciendo nuestras inversiones en caso de que lo veamos conveniente Para que así en el momento que salga el juego ya podamos jugar a él y podamos estar activos desde el primer momento y generar ingresos con ellos, vale? Además, antes de empezar a comentar un poquito de que trata el proyecto, deciros que los primeros 1000 minteos, es decir, como veis va a haber 10.000 pingüinos Pues los primeros 1000 pingüinos van a estar generando ingresos pasivos, vale? Por lo tanto, estáis todavía a tiempo de conseguir estos 1000 pingüinos primeros Que uno de los vuestros sea uno de estos 1000 primeros, para poder conseguir estos ingresos pasivos, vale? Entonces bueno, vamos a estar hablando un poquito del proyecto, como veis ya están listos para mintear vuestros propios pingüinos Como veis para mintearlos es muy muy simple, ahora os enseñaré también un poquito lo que son los diseños porque están bastante interesantes Y para mintear vuestro propio pingüino lo único que tenéis que hacer es venir aquí y darle a mintear, vale? Si ponéis mi código, que mi código es literalmente dorrego, vale? Sería, le daríamos a yes en este caso y pondríamos dorrego Y de esta forma podríais estar entrando en mi gremio en el momento que saliesen lo que sería el juego, el play to earn Y por lo tanto podríais también de esta forma generar más ingresos porque al estar en un gremio podríamos realizar más acciones Podríamos realizar, por así decirlo, distintos eventos que también nos van a estar generando más, vale? Entonces os recomiendo, no tiene por qué salir mi código, yo os doy mi código porque obviamente a mi también me repercute positivamente Pero podéis utilizar cualquier otro código de otro youtuber si lo preferís así Y simplemente ponéis aquí vuestro código, el código del youtuber en cuestión y le dais a ok y ya podríais realizar vuestro minteo, vale? Como veis yo tengo aquí ya el mío, vale? Que es el que tengo actualmente, que es este de aquí, vale? Que ya os lo avanzo un poquito, vale? Entonces, como veis en mi caso es un, me han hecho lo que es un pingüino personalizado En el vuestro os tocará un pingüino totalmente aleatorio, vale? Como veis tenemos aquí el pingüino que le han hecho los detallitos, luego os lo enseñaré un poquito más en grande Y así os enseño también cómo sacarlo en grande y poder sacar lo que es la imagen como tal Para poder utilizarla en redes sociales o donde más os apetezca Tiene hasta un tatu aquí de una espada en la cara, o sea, no sé muy bien en qué se han basado para poner este tatu aquí Pero bueno, está bastante guay, aquí fumándose un piti tranquilamente con la chaquetita y el collar, ojito Porque los detalles se los han currado bastante, vale? De hecho, lo que es esta imagen está un poquito inspirada en una foto que tengo yo publicada en Instagram Que me he fijado, así que bueno, así es como sería en este caso el pingüino que tengo yo Pero como veis por aquí hay distintos pingüinos, hay un poquito de todo Como veis hay montones, montones de combinaciones y os tocaría un pingüino aleatorio con sus detalles Obviamente como sabéis, este tipo de NFTs, este tipo de colecciones NFTs Normalmente si el proyecto va bien, como seguramente sea el caso, se suelen revalorizar bastante, vale? Es decir, cuando se acaban los minteos, como ya no hay más Normalmente se revalorizan bastante y sobre todo si tenemos lo que es un pingüino bastante bonito visualmente Sí que es verdad que también consigue pues conseguir un valor bastante interesante Ahora, importante, ¿cuál es el precio de estos minteos? Es decir, ¿cuánto vamos a estar pagando nosotros por mintear lo que es este pingüino y por tener nuestro propio pingüino Y poder jugar más adelante al modo play to earn, por así decirlo? Como veis el precio de Solana, esto está en la red Solana, como veis yo tengo aquí mi wallet de Solana sin ningún problema ¿Y cómo funcionaría todo esto? Muy simple, lo que nos cuesta mintear un personaje es de 1,2 Solanas, vale? Es decir, 1,2 tokens ¿Cuánto nos cuesta el token? 189 dólares al precio actual Esto quiere decir que 1,2 aproximadamente deben ser unos 225 dólares, 230 dólares, vale? Para que os hagáis una idea, incluso un poquito más Entonces, bueno, por ahí está oscilando ahora mismo lo que es el minteo de este pingüino Obviamente va en función de lo que es el precio de Solana, vale? No en dólares ni nada por el estilo, sino en el precio de Solana, vale? De lo que es el token Entonces, en este caso nos costaría lo que es un personaje unos 220, 230 dólares, 240 como mucho Dependiendo de cómo fluctúe también lo que es el token Y básicamente esto tenemos que saberlo para saber lo que nos vamos a estar gastando En el caso de que queramos invertir en lo que es este proyecto Tened en cuenta también lo que os he comentado Os va a estar dando en principio ingresos pasivos Aparte de los ingresos pasivos, también suelen ser colecciones que se suelen revalorizar bastante Y que por lo tanto están muy interesantes, vale? Como veis tenemos por aquí también las redes sociales Donde nos van a estar informando un poquito de todo Y tenemos por aquí también al equipo que lo tienen cada uno personalizado Con lo que sería su pingüino y esta chaqueta que de verdad está guapísima O sea, yo también quiero una puta chaqueta de estas Porque está flamísima, nunca mejor dicho Entonces, bueno, aquí tenemos también unas preguntas frecuentes Los partners, por si queréis echarles un vistazo a todos los partners que tienen actualmente Y esto sería lo que es la página que tienen actualmente Lo que es el equipo de Angry Penguins, vale? Entonces, a partir de aquí, que os quiero comentar Que me parece muy importante que sepáis Lo primero, para poder mintear vuestro personaje Necesitamos tener nuestro wallet, vale? Yo por ejemplo lo tengo aquí Esto como el wallet de Metamask Pues simplemente os lo descargáis en lo que serían las extensiones, vale? Os descargáis vuestro wallet Vais a ver que es muy simple de configurar Y una vez hayamos minteado nuestro personaje Nos va a salir aquí, vale? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos nuestro personaje aquí Podemos verlo, pero queremos indagar un poquito más Podríamos decir, queremos ver nuestro personaje en pantalla completa Queremos poder descargarnoslo para poder usarlo y demás ¿Cómo lo hacemos? Muy simple Nos vamos aquí, tenemos a nuestro personaje Clicamos encima Y aquí podríamos darle a ver en SolScan Así también podéis ver un poquito Pues lo que podría ser el ID de lo que sería nuestro personaje Y como veis aquí nos sale el token address, vale? Esto lo podemos copiar Lo copiamos y nos vamos al explorador de Solana Simplemente buscáis explorer.solana.com Y aquí lo pegamos, vale? Y aquí tendríamos ya lo que es nuestro personaje Podríamos verlo si le damos aquí a view original Que es lo que he hecho yo en pantalla completa Para ya poder ver todos nuestros detallitos Y simplemente podríamos descargarlo Dándole a clic derecho guardar imagen Como lo descargaríamos en la mayor calidad posible Por así decirlo Y ya podríamos tener aquí nuestro personaje Podemos hacerle incluso zoom Para ver los detallitos aquí Como veis Ah, vale, vale Que esto no es el tatuaje Esto es el pendiente Pero claro, como el pingüino no tiene orejas Como el pingüino no tiene orejas Le han puesto aquí Y parece Aquí han fallado un poquito, eh Aquí le ha faltado la oreja Porque esto está colgando un poquito del aire Pero bueno, como veis Lo que es el personaje está bastante guay Fijaros en los detalles de la chaqueta Que va como con texturas también Está bastante guapo Como veis Son pingüinos que están dibujados A mano Cosa que también le da ese toque extra Que siempre mola bastante Entonces bueno Por aquí tendríamos lo que sería nuestro personaje Y en el caso Como os digo Como os he estado comentando De que queráis el vuestro Pues simplemente Le daríamos desde aquí Y mintearíamos el nuestro propio Vale Aprobaríamos los contratos Como ya es normal Y tendríamos ya nuestro personaje listo Vale Comentaros también Muy importante Voy a estar realizando un sorteo En los próximos días Semanas Vale En cuanto me sea posible De uno de estos NFTs Totalmente gratuito Para todos vosotros Vale Para todos los que queréis participar Entonces Es muy importante Que como veis Aquí en la descripción Tenéis el Discord De nuestra comunidad De NFT World Y por ahí vamos a estar avisando De absolutamente todo Acerca de lo que es el sorteo Vale Entonces os animo a entrar Si es que queréis tener esta oportunidad De participar en este sorteo Y otros montones de sorteos Que solemos estar haciendo por ahí Porque en cuanto yo tenga toda la información Para poder realizar el sorteo Y tengamos el NFT listo Os lo podremos sortear Para todos vosotros Vale Así que bueno Esto es un poquito Todo lo que os quería comentar Recordar que para mintear Podéis utilizar el código De alguno de los creadores El mío es Dorrego Ya sea en minúsculas o mayúsculas Os va a servir Y podréis entrar en su gremio En el caso de que utilicéis Por ejemplo el mío Entraríais en mi gremio En el momento de La salida del juego Intentaremos también Todas esas personas Que estén en el gremio Poder hacer actividades Interesantes Como serían sorteos O como serían Otro tipo de eventos Que ya iremos comentando Esto es un poquito todo Lo que os venía a comentar hoy Acerca de este proyecto De Angry Penguins Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós